¡Suscríbete al canal! Bueno, el chasis del coche, vamos a ir a... no se me habrá apagado el volante, no, vale Vamos a ir a avanzar tiempo, no, actividades, actividades, vamos a meter, eh... Entrenamiento para pilotos, uh, esto de 5 días estaría muy bien, eh Esto nos daría experiencia, habilidad, referencia y ritmo Por cierto, la dificultad la he puesto en... 70, 70, 70 de 110 creo que tiene, o de ciento y pico O sea, no esperéis tampoco grandes cosas, es un equipo nuevo Así que... no sé si hacer entrenamiento para pilotos, porque tenemos días hasta la presentación del coche Entonces... vamos a hacer promoción comercial... no, eso sería para dinero, dinero tampoco es que nos haga mucha falta Impulsar aerodinámica y chasis, mira, eh... vamos a impulsar el grupo motor de la durabilidad Porque aerodinámica y chasis ya tenemos bastante bien tal Y aquí vamos a meter el entrenamiento pilotos Vale, pues vamos a dejarlo así entonces Vamos a darle a avanzar en el tiempo Vale, ahora ya nos dan algo... costes de mantenimiento Durabilidad, presentación del coche Bueno chicos, pues... aquí tenéis Alpha Galaxy Racing Qué bonito, eh... naranja y negro, muy parecido al McLaren Pero ya está, ya está ahí, Alpha Galaxy Bueno, pues... vamos allá Vamos a nuestros primeros entrenamientos He puesto la clasificación a una sola vuelta La carrera al 25% Es decir, creo que son... eh... Australia, Melbourne, creo que son 15 vueltas 14-15 vueltas, no estoy muy seguro Y... sin flashbacks, vale Si me meto un ostión impresionante y se me fastidia el coche y quedo fuera de la carrera He quedado fuera de la carrera Simplemente avisaros de eso Así que... vamos a avanzar en el tiempo Vemos recursos... perfecto Ahí está, entrenamiento para pilotos, bien Eh... vamos a ir un momento I más D Vamos a ver el I más D, tenemos 1990 puntos Así que vamos a intentar... pues algo de... El chasis me parece que sería una de las cosas importantes Para adelantar a Alfa Romeo Así que vamos a darle... Desarrollo de chasis Y desarrollo de las células de almacenamiento de energía No, esto no, este Fondo plano, vale El fondo plano lateral Hay probabilidad de fallo Nos quedan 900 puntos que vamos a gastar en... Eh... la durabilidad Necesitamos no estar cambiando de piezas cada poco Y... nos falta... muy poco Creo que ya no tenemos para meterle a nada más, ¿no? No, vale Vamos a guardar estos puntos que nos quedan Así ya tenemos este intento de mejoras A ver si conseguimos adelantar en... En rendimiento a Alfa Romeo Y bueno, vamos a ver Vamos al gran premio, entonces Gran premio, chicos Eh... estoy con otra silla No es la silla esa que veis porque esa se mueve Eh... estos son los libres Los libres... eh... me los voy a saltar Sinceramente Voy a ir directamente a clasificación y carrera El... el gran premio de Australia El circuito de Melbourne me lo sé bastante Bastante, bastante Es uno de mis favoritos En... Formula 1 Lo he practicado mucho Es verdad que no he practicado tanto como debería con el volante Pero bueno, vamos a ver Por cierto, ahora cuando me coloque ya para... Para la carrera Lo que voy a hacer es Bajar un pelín la cámara Para que veáis el volante Y me veáis a mi bien, ¿vale? Eh... vamos allá Libres Eh... libres 1, libres 2 Ah, no, vale Que tengo que hacer los libres 1 Sí o sí Vale Opciones de la sesión Eh... La había dado antes a clasificación y... Y que no quiso Creo que era simplemente para quitar la parte de los libres En plan... ¿Quieres ir a la clasificación? Sí Te damos la opción de los libres Clasificación ¿Quieres la clasificación? Toma otra vez Tienes que volver a darle Venga, vamos a clasificación Pues ya estamos aquí, chicos En Melbourne Albert Park Eh... Meumático super blando Perfecto Ir al circuito Y empieza nuestra vuelta de clasificación, chicos Vamos Ahí está el tiempo de la pole Creo ¿Os podéis creer que me pica la nariz? Uy, me picaba la nariz, tela Estoy yendo con cuidado, eh No va a ser buena, eh No va a ser buena No No va a ser nada buena No es buena Nos hemos salido ahí en una curva Hemos hecho mal otras dos Así que salimos últimos, chavales Salimos en la última posición Ah Ya encima de picar la nariz en medio de la vuelta Tócate los huevos Pues nada, chavales Salimos en la última posición Está listo para la carrera de mañana A ver qué diferencia hay Pero antes de empezar Veamos rápidamente Quien desocupará la cabeza de la parrilla Hamilton Verstappen y Valtteri Bottas Claro, los tres segundos que he perdido Están los fuera Me podría haber puesto por aquí Ah Seguro que será Bueno, venga, va Eh... He perdido mucho tiempo saliéndome de pista Esos tres segundos eran los de... Los que me pilló aquí mi compañero Qué pena, eh Bueno Eh... Joder En serio, he pico de la tocha Me cago en la leche Venga Ahora vamos a lo que realmente importa Que es la carrera Ya os dije Salir último Bueno Prefiero salir último Para ir pillando un poco de ritmo Ya desde la parte de atrás Intentar no fastidiar el monoplaza No darle al alerón Y... Vamos a hacer estrategia de blando súper blando Creo que por defecto te pones súper blando Y luego blando Eh... A mí no me gusta esa estrategia Saliendo desde atrás Así que vamos a cambiarlo No ha habido suerte No es la posición en parrilla que esperábamos Pero... No pasa nada Soy el jefe del equipo A mí no me podéis echar Vamos allá con la carrera Mándale con la carrera Tirones Que te echaran de tu propio equipo Vamos a quitar La vuelta de formación Y... Ya está Vale Vamos allá chicos Venga Estoy nervioso eh 15% A ver si lo puedo bajar a 5 vueltas la próxima carrera Esto es... Igual se hace mucho eh Pero bueno Ya lo veremos De nuevo comienza Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla Para la apasionante carrera de hoy Luis Hamilton ocupa la pole A su lado Max Verstappen Que arrancará a segundo Respecto al resto de la parrilla Tenemos... Botas Albon Charles Leclerc Y Vettel Ricciardo Sainz Pérez Y Lance Stroll Ibiá Gasly Kevin Magnussen Y Raikkonen Ocon Grosjean Lando Norris Recibe una sanción en la parrilla Y Mick Schumacher Giovinazzi Russell Latifi Y Fernández Ya llega la... Sanción para Norris en parrilla Bueno Eh... Voy a quitar el sonido del móvil Si no... Igual molesta Y vamos a cambiar la estrategia Vamos a empezar con un neumático Eh... Vamos a empezar con el neumático medio Siete vueltas Ocho Y vamos a meter después del segundo sting El super blando, ¿vale? Seis vueltas Bueno, realmente La vida del neumático son nueve Así que, bueno Más o menos así Yo creo que va a ir mejor Entonces, con esta estrategia ya Empezamos la carrera Se me olvidó poner flashbacks él es. Ya no voy No, no no, no No Vale, hay un guanaccio por el exterior. He soltado un poco esa curva. Vale, tenemos a Landon Norris detrás, que seguramente nos adelante. Tiene mucho mejor coche que nosotros. Ahí está. No podemos competir con el McLaren. Vale, hemos perdido un puesto. Perdemos un puesto. Aparte de que tiene mejor coche que nosotros, tiene mejor neumático que nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Me ha ido el coche. Me adelanta para meterse en coches. ¡Madre que lo parió! ¡Vamos! Vale. Compañero en boxes, así que ahora tenemos que tirar para ganarle lo de la parada. Vamos para Giovanacci, que se nos va a tirar. Le defendemos bien. No he podido defenderle. Te estás acercando al coche de delante. Ruedas medio segundo más rápido por vuelta. ¡Agros ya! Y eso que aún no estoy con los neumáticos buenos. Claro, él tiene que tener el super blando desgastado ya. Sí. Porque aún haciendo errores le bajo tiempo. ¡Vamos! 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 Conde va Giovanacci. Conde se va? ¿Dónde va Giovanacci? Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte blandos. Veo. Madre mía. 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 es la muerte, eh, chavales. Vale, gente saliendo de box. Con esta Vettel. Vale. Se nos escapa, eh. Se nos escapa mucho. A ver, es un Ferrari. Nosotros estamos recién entrados en la categoría. Fijaos que yo le estoy dando todo, estoy haciendo sectores en verde y aun así se me escapa. Que va, no puedo ni soñar con alcanzar a un Ferrari ahora mismo. Pero también eso es lo bueno, que es realista el juego. ¿Qué me había dicho? Parada en boxes en esta vuelta. No, no. Ahora sí. Ahí está. En esta vuelta. En esta vuelta. Adelante. No sé por qué ya los neumáticos tienen que estar... Recordemos que no hay flash, la exclusiva a poner, pero dije no. Entonces aquí, en cuanto derrape y me vaya, se acabó la carrera. Si hago trompo, se acaba la carrera. Estoy sudando ya, eh. Madre mía. Bueno, vamos a entrar en boxes a meter el super blando. Venga, va. Venga, vamos chicos, super blando y a ver dónde salimos. Y luego a recortar con el super blando. Lo he hecho. ¡Giovanachi, Russell! ¡Venga! 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 No sé que son neumáticos y no lo que lleva él. No sé que son neumáticos y no lo que lleva él. Oye, por cierto, estoy viendo muy oscuro el cielo. Es cosa mía. Es decir, estoy viendo unos nubarrones que no me gustan nada. ¡Venga! ¡Venga! El de Vanachi. Me voy a por ti. ¡Venga! 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 Tee. Tee. ¡Venga! Tee. 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 Al coche de detrás le sacamos dos, toma tres segundos. Estábamos lejos ahí. Ahí, ahí. Ponerle nervioso. Enseñarle el coche. Y aquí ya sí. Aquí ya me voy a tirar a por él. Y ahora seguir. Estoy cubriendo el interior. Demasiado mal cubierto. Nos quedan cinco vueltas de combustible. Está defendiendo. ¡Ve, Lucía, con Giovanacci, chavalli! No. 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 Buena lucha con Giovannacci, chavales. Venga, va. Me quedan tres vueltas. No sé cómo va esa curva. Venga, aquí estamos pegados. Joder, joder, cómo corre ese motor, ¿eh? Usa los neumáticos con cabeza. Administralos bien. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 6,2 segundos. Vamos a ver si comete algún error porque ya empieza a estar sin neumáticos. O sea, aquí fue culpa mía. No pillé bien la referencia de la frenada. Por suerte no nos hemos hecho nada. Aquí. Otra vez en el mismo sitio. Lo vi claro, ¿eh? Faltan dos vueltas. Ahora hay que defenderse. Creo que el pivote ese no te lo puedes comer, pero bueno. En teoría, pero bueno. Vamos a... Es la primera vez que conduzco esto así con volante. Quedan unas tres vueltas de combustible. Vale, vamos a intentar sacarle tiempo. Pero si ya no lo pillamos ni de broma. Dos vueltas, chavales, para el final de carrera. Vamos a tomárnoslo ya con calmitas. Los niveles de combustible son óptimos. Los estás administrando muy bien. Vale. Perfecto. Yo creo que vamos a quedarle aquí, en esta posición. Si no la cagamos en estas últimas vueltas. Algo de información sobre Ocon. Parece que la cosa no tiene solución. Hostias, te bueno cómo. Bandera amarilla. Hay que ver muy bien dónde está el coche. Vale, perfecto. Pues otro puesto más que subimos. Vale, despejado. De momento decimos esta posición. Digo de momento porque han podido fallar a alguien más. Vale. Entramos en la última vuelta, chavales. En la última vuelta ya. Atención, última vuelta. Repito, última vuelta. Última vuelta. Este gran premio. A ver si conseguimos... Vamos a dar... Vamos a tomarla con calma, ¿eh? Es decir, no para perder el segundo que llevamos de ventaja con Giovanachi, pero... No quiero derrapar el coche y acabar contra... Ah, ha ganado Hamilton. Y acabar contra un muro. Vale, nos quedan unas cuantas curvas ya. Madre mía, la sudada que llevo encima. Joder. Última curva... De este gran premio. Decimos esta posición. Bandera cuadros. No está nada mal. Para ser la primera carrera. Madre mía. Vaya sudada, vaya sudada. Llevo encima, chavales. Piloto del día, ojo, ¿eh? Voy a secarme un poco así el sudor, aunque sea. Total, luego ya me voy a duchar. Qué gran carrera y qué fantástica victoria aquí. Bueno, victoria para Hamilton. Voy a ver cómo quedaron mi compañero de equipo. Y cómo quedaron los demás. ¿Qué ha marcado hoy la diferencia? Bueno, es probable que la gestión de los neumáticos haya jugado un importante papel en el resultado. Como siempre, la velocidad no lo es todo. También hay que mantenerla con solidez durante un par. Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Verstappen segundo y Bottas tercero. Un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena a Mercedes. Los ganadores de la carrera de... Increíble, ¿eh? Vaya carrerón de Max Verstappen. Quedando segundo. Muy bien ahí la celebración de Hamilton. Se han olvidado de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas va a lo suyo. Es finlandés. Vale. Nos dan experiencia. Para cosas nuevas ahí de... Del pase de temporada. Creo que hemos subido de nivel, ¿no? Casi, casi subimos de nivel. Bueno, no pasa nada. Echémosle un vistazo a la clasificación de pilotos. Luis Hamilton se apodera del primer puesto en el Mundial de Pilotos. Bueno, Mitch, al final acabó de vigésimo. Hacemos a elegir al piloto del día. David, ¿con quién te quedas? Y nosotros decimos estos. Yo me canto por Fernández. Hoy hemos visto de todo durante la carrera. Pero ellos han sido los únicos que han sabido materializar su potencial. Y así está la clasificación. Hemos conseguido seis puestos. Subimos seis puestos en la carrera. Madre mía. Empezamos últimos. Vamos ahí a la rueda de prensa. Pues, ¿cómo lo habré visto? Yo lo he visto... Vale, ha sido genial. El coche está pegado a la pista. Departamento de aerodinámica. Parece que tenías tu coche bajo control. Tu equipo debe de estar emocionado. Lo he hecho por los fans. No. Y yo agradezco muchísimo su apoyo durante la carrera. Ahí está. No ha sido la carrera más limpia, ¿verdad? Ambos estábamos a tope. Estas cosas pasan. Vamos ahí a decirles que faltaba un pelín de carga aerodinámica. Es verdad que en algunas curvas parecía que sí. Así que bueno. Vamos ahora a ver... Qué nos depara después de esta carrera. Hemos conseguido ahí subir un poquillo más de nivel. Más que nuestro compañero. A ver si subimos para conseguir patrocinadores. 90.000 dólares. Dólares. Y vamos ahí a la ronda 2 de 22. Sede central del equipo. Vamos a ver si podemos investigar algo. Gastar un poco de puntos de investigación en desarrollo del monoplaza. Vamos a ver si vamos a ver el árbol. Tenemos 850 puntos. Así que vamos a ir otra vez a aerodinámica. Y el desarrollo estándar. Vamos a ir a este. Ahí está. Perfecto. Y de momento así. Bien. Vamos a ver cuántos están en curso. De momento tenemos el impacto de pieza inferior. Vale. Tenemos unas cuantas cosas. A ver si llegan pronto y no fallan. Y nada chicos. Próxima carrera será el Gran Premio de Bahrein. Lo tendréis pronto en el canal. Espero que os haya gustado chicos. Y si es así dejar un like. Esto lleva mucho esfuerzo. Nos vemos en el próximo Gran Premio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.